La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En el Congreso del Estado aún no se ha dado revisión al tema de la iniciativa para reformar la Ley de Ingresos para que el Gobierno Estatal pueda adquirir un nuevo crédito, afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcazar. En este momento no se le ha dado revisión. Creo que para nosotros es muy importante el poder tener un acercamiento con el nuevo titular de la Secretaría de Finanzas para ver cómo piensa y sobre todo en qué condiciones recibe la Secretaría. El legislador recordó, ya se hizo un llamado para que se informe al Poder Legislativo la situación que guardan las finanzas del Estado y cómo se ha avanzado el pago a proveedores y cuáles son los pendientes que hay. Hay un problema muy serio, igual o más grave que cuando arrancó este gobierno, en el pago de proveedores. Muchos han tenido que cerrar sus empresas, han tenido que recortar gente y en el mejor de los casos se están construyendo en otro estado porque aquí no hay obra pública. Michoacán está en números rojos, afirmó el legislador panista. Pues Michoacán está en números rojos, rojos. Pues claro, realmente si tú haces un comparativo, bueno, es más, no me ha podido responder el gobierno porque no ha corregido el que siguen registrando una deuda pública en gastos por aplicar. Resaltó que Michoacán está en quiebra técnica. Precisamente ese gasto, si lo registran como debe de ser, se refleja la realidad de que Michoacán está en una quiebra financiera. Es como algo así como 16 mil millones de pesos que están mal registrados. Crítico que se esté realizando el mismo proceso que la administración que gobernó a Michoacán, tomando recursos para pagar otros aspectos para los que no estaban destinados. Aquí en el Pleno, un secretario de Finanzas de esta administración, uno de los que hubo, reconoció que estaban utilizando la misma licuadora financiera que la administración anterior. Es decir, todo lo que llegaba se revolvía y se pagaba lo que fuera menos para lo que era el dinero. Finalizó Alfonso Martínez Alcázar, lo grave del problema es que no se tenga orden en las finanzas públicas estatales para que se pueda dar una planeación, ahorro y un recorte de gasto para realizar obra pública. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.